Oye, oye, la costa basta, esta vez, guerrilla, república, España, da llamas en el beat, dice, estos son modales, oye, oye, vengo pisando fuerte, aún llevan dos zapatillas, mírame como mujer, no como una niña, cambio los papeles, hoy serás tú el que grita, porque suelte otro estilo con algunas de mis rimas, y busco unión, la igualdad entre nosotras y ellos, no quiero héroes ni princesas, castillos en el que vivir, ni flores en la puerta, quiero un lugar humilde, lleno de amor y respeto, y cuando muestren lo que tenga, voy a decirte que todo esto es por mi propia cuenta, por ser sincera, y como dice Chipi, más vale mal al momento que tonta para siempre, ¿entiendes?, por mucho que me escuete, todo lo que ocurra será diferente, quitando las imperfecciones de todo lo que perdí y de mí misma, destapando tus oídos, quitándome la venda de los ojos, manteniendo a los que aportan, y aportaron algo bueno a mi persona, donde estén espero que estén bien y cumpla su camino, como yo sin verlos cumplo con el mío, aprendiendo que echar la vista atrás, según pa' qué, para quién está de más, lo que nunca es demasiado, es el amor propio que te tengas, sin que tengas que llevarlo con el ego, sin que tengas que sobreestimar al que te mira, no por cobardía, sino por valentía, detenerte frente a frente, y decir lo que piensa tal como lo siente, la que avisa no traiciona, mantén eso en tu memoria, como Tauro fijo la mirada, los recuerdos, el rencor, el poco amor para mi misma, eso se acabó, se acabó, forzar las buenas intenciones, las palabras que querría que les digo a los demás, en vez de empezar por mi misma, pero todo eso va a cambiar con modales, por recordarles cuáles son mis motivos, la motivación, los porqués, de tener esta forma pa' desahogarme, y hoy cumplo 33, vuelvo a renacer por cada palabra escrita en mi libreta desde el 2001, enviando ahora mi inseguridad a tomar por culo, modales, modales, estos son los míos, respetarme y respetar en todos los sentidos, porque si quieren hablar, lo harán los que me conozcan, si quieren criticar, lo harán los que no tengan esas suertes, si opinan, serán los que buscarán saber de mi estilo y de mis versos, estoy aquí para todos sin problemas, chapándole la boca a mi conciencia, arrancando de mi cabeza el porqué, no sorprendí antes, por no saber dar la justa medida de lo que mucho daba y poco recibía, modales, respetarme y respetar en todos los sentidos, mirarme al espejo y decir lo que quiera lo consigo, yo puedo, yo puedo, mírame, soy la misma con o sin el micro, por cada tema un instinto...